Hola, mi nombre es Camilo Rodríguez Beltrán, soy director de innovación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Actualmente estamos trabajando en nuevas tecnologías con la exploración para que los estudiantes entiendan esto nuevo que está sucediendo en cuanto a impresión 3D, en cuanto a sensores, en cuanto a señales. Pero también queremos que nuestros estudiantes trabajen con comunidades y en esto estamos trabajando también con exploración en materiales y también con problemáticas de contaminación y energía. En cuanto al trabajo con comunidades, lo que intentamos hacer es que los estudiantes tengan un acercamiento directo en estos lugares, como por ejemplo Pomaire o algunas caletas de pescadores, y que logren trabajar en algunos desafíos reales que afectan la vida y en el cotidiano de estas personas, con el objetivo que sientan que sus conocimientos en ingeniería pueden tener un impacto real en la sociedad. La relación con los estudiantes es muy abierta e intentamos darle también una manera autónoma de que ellos también entiendan y se puedan formar como ingenieros. Por lo tanto, hay mucha responsabilidad que es pasada también al estudiante y que él mismo define algunos de sus proyectos y nosotros los ayudamos a encauzarlos y a generar un mejor profesional. El sello distintivo de esta facultad es que intenta generar una ingeniería interdisciplinaria, trabajando con otras facultades como la de diseño, la de medicina, la de arquitectura, fomentando también alianzas internacionales y que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de interactuar interdisciplinarmente e internacionalmente, como nuestra alianza que tenemos con el laboratorio Little Devices en el MIT. Te invitamos a ser parte de esta nueva generación de ingenieros, donde la creación tecnológica va a la vanguardia y donde también puedes participar en la alianza internacional y también en relación con tu propia comunidad.